Hola amiguitos, bienvenidos a la Escuela Latinx. Yo soy Rafael y estoy muy emocionado de tenerlos aquí. Hoy me encuentro en el Pantano porque tengo una actividad muy divertida que quiero compartir con ustedes. ¿Les gustaría acompañarme en esta aventura educativa? ¡Excelente! En nuestra aventura de hoy vamos a aprender a leer un poema de nuestra lección de literatura. Vamos a crear un títere para que nos ayude a leer nuestros poemas a nuestras familias. ¡Qué divertido, no? Nuestro poema de hoy es muy interesante y lo podemos aprender juntos, pero primero necesitamos aprender nuestras palabras de vocabulario para que nos ayuden a entender lo que estamos haciendo y aprendiendo. Este vocabulario es muy fácil de aprender. ¿Quieren aprender conmigo? ¡Fantástico! Entonces empecemos. Quiero que repitan después de mí. Sapo. Zapito y Zapón son dos sapos que viven en el pantano. Bonito. Zapito es muy guapo. Feo. Zapón es muy feo. Muchachos. Zapito y Zapón son muchachos. Corazón. Los dos tienen muy buen corazón. Callado. Zapito no habla mucho. Gritón. Zapito habla demasiado. Excelente trabajo. Lo hicieron muy bien. Creo que ya estamos listos para aprender nuestro poema de Zapito y Zapón.